Mira que flamenco es, que duerme con la guitarra, en vez de con tu mujer Me gustan las gorditas, me gustan las gorditas, en invierno dan calor y en verano dan sombrita Música Mira si tengo talento Mira si tengo talento Me compro un paquete de pipa y me como lo de adentro Yo le digo a las mujeres que es un derecho el pecado Yo le digo a las mujeres que es un derecho el pecado Que si los hombres no pecan, las mujeres que dirán Las mujeres que dirán Yo le digo a las mujeres que es un derecho el pecado Ay cuidadito Cuidadito Yo le digo a las señoritas que me gasten todas mucho Cuidadito Ay señorita, gastarme todas Ustedes a mi mucho cuidadito Con enseñarme el conejo negro Que saco yo mi escopetón Y señorita y le pego yo tiro Ay señorita que le pego Ay señorita y no he nacido Chauñen gaplita Chauñen gaplita Chauñen gaplita ¡Gracias! Gracias.